muy buenos amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Octopath Traveler estamos en Bastión del Vencedor vamos a por el segundo capítulo de Olverick para ello debemos seleccionarlo en nuestro equipo así que vamos a entrar en la cantina y vamos a hablar con este hombre equipo equipo no, era cambiar grupo bien, aquí Olverick pasa a nuestro equipo quitamos a Print Rose con ese nivel 22 Olverick tiene nivel 10 muy bajito pero bueno, esto supongo que irá equiparando rápido con sus compañeros que tenemos Hannith con 29, Serian con 29 también y al fin con los mismos vale seguro que necesitas a alguien con la mente abierta es el honor por mis talentos por mis talentos por que esta Cirrus aquí directamente que extraño no? bueno pues vamos a misión de Olverick a ver parece que no me marca nada pero es aquí nivel 27 no me selecciona nada así que supongo que tenemos que ir hacia hacia la arena de bastión del vencedor eso es tengo cosas que hacer aquí al llegar a bastión del vencedor entre las voces que hablan del próximo torneo hoy es el nombre de Gustav Senda de Olverick capítulo 2 inicia la historia la historia hasta ahora Olverick había partido en un nuevo viaje buscaba algo que había perdido el motivo por el que empuñaba la espada para hallar la respuesta buscaría Hethra su antiguo compañero el hombre que traicionó a su rey según Gastón el líder de los forajidos hay un hombre en bastión del vencedor que conocía a Hethra quizá puede decirle a Olverick donde se ha metido Gustav, el caballero negro ese es su nombre ¿podrá Olverick dar con él en esta ciudad llena de guerreros? pues supongo que sí para eso estamos a no ser que se tuerza un poco la historia gracias a lo mejor bien 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Vue a participar! ¡Sonestos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y GGT! ¡Gracias! Una señora esta, ¿dónde está? Se ha vuelto para la entrada de la ciudad. No era por aquí. No era por aquí. Noite, no te interesa. A luchador. ¡Quieres con... ¡Está en tu negocio! ¡Y si es la violencia que buscas, no...! ¡No se... 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 Thought you'd agree. My eyes never steered me wrong yet. My apologies for the dramatics, but I wanted Ned here to take the measure of you. He'd be fighting in the tourney if it weren't for his wounds. If you have business with me, then state it plain. Cecily, at your service. I'm what you'd call a promoter of sorts. And what is it you promote? Arena battles, mostly. And the men who fight them. Except Cecily hears to neither yet. Still looking for a big break, she is. Stay your tongue, Ned. I do the talking, remember? You want to meet the man Gustav, yes? You were there when I spoke to the Barker. That's right. And I'll tell you something he didn't. Tourney fighters don't make a habit of fraternizing with the hoi polloi. If you and he were old friends, that'd be one thing. But something tells me he's not expecting your visit. Do you have a point? I have advice. If you want to talk to Gustav, your best play would be to fight in the tourney yourself. But how? The preliminary rounds are already over, or so I heard. See? This is why you need me. I know a way you can get around that. Then tell me. Simply prove that you're a better fighter than one of the remaining champions. And make sure everyone sees it. During the tourney, local authorities turn a blind eye to public dueling. It's still against the law, mind you, but no one gets in trouble for it. Lots of men come here fancying themselves good with a blade. And they look to prove it, whether they qualify for the tourney or no. But surely, those who have qualified are above getting involved in petty brawls. They're here to prove themselves, same as everyone. If the circumstances are right, they can no more shirk a challenge outside the arena. Let's force a fight, we have to do it. I'm telling you, this is your ticket to the tourney. Get the attention of one of the champions, and make them challenge you. Put them in a position where they've no choice but to prove they're your better with a blade. And what do you get out of all of this? When you do get into the tourney, you'll fight under my colors. If you reach the final battle, I'll have fighters lining up to put their seal on a contract with me. Is there a better kind? I'll get my scribe to draw up the contract. What name will you... My own. Olberich Eisenberg. Eisenberg? The unbinden blade of Hornburg himself? The unbinden blade of Hornburg himself? A fine figure, and famous, too. I told you I could pick them, Ned. Well, my lordship. I think this partnership is going to work out handsomely. I think this partnership is going to be one of the champions that have been classified. Here's one. This one. You there. Os sigo. Ah, ¿que no? Si... Puedo desafiarlo. Ahora si. Hostia, parece el Olverick solo. Necesitamos un poquillo de movimiento. Esto es fácil, lo que vamos a hacer es a llevar al alberico un poco fuera de la aldea y lo vamos a subir de la aldea. Bueno pues lo dicho, vamos a salir de la aldea, vamos a subir un poco de nivel a Olberic y volvemos los pases. Bueno pues esta vez sí, parece que hemos aumentado un poco el nivel de Olberic. Ahí lo tenéis con nivel 17. Esperemos que sea suficiente para derrotar a uno de estos enemigos. Vamos a probar con este. Es bastante fuerte. Nos han derrotado los dos, lo hemos intentado con los dos. Este lo he elegido porque emplea más el tema espada, tiene ruptura con espada y el otro es con lanza. Así que vamos a probar con Olberic a ver si ahora está un poco más en sintonía con su enemigo. Es demasiado, es excesivo el nivel que tienen estos enemigos. Vamos a ver, golpe cruzado. Muy buena, esa es buena, pero el enemigo recupera. Y ahora pues estamos igual que siempre, estamos débiles, un poco curativa. Es que uno, uno solo contra ellos es bastante jodido. Bien, tenemos 800. Si hubiera sido hubiera comprado cubas curativas de las fuertes. No lo he hecho, así que quiero tomarme otra. Ahora es el turno de él. Cuidado, ya tengo punto de ruptura ya. Y le voy a meter un trallón. Un trallón, y ahora tengo otra vez. Olvidé el guerrero. Usamos el golpe cruzado de nuevo. Bien. Vamos a ver qué da. El enemigo todavía con letras en blanco. No hemos llegado todavía ni a la mitad de él. Y ya nos está haciendo mucho, mucho, mucho daño. Lo que es esto. Y lo que os digo, espero que cuando peleemos buscando a contacto, pues me dejen llevar al resto de los compañeros en los combates. Porque un ser individual, es una auténtica locura. Golpe cruzado de nuevo. Es que la ruptura tiene que durar más. Objeto de nuevo, aguda curativa. No nos vamos a aganchar. 1.125 de vida. Me ataca 211. Vale, a un punto de la ruptura. Una. Y le vamos a dar otro golpe. Bien. Ahora tenemos un punto de impulso. Pero no lo vamos a usar. Porque lo vamos a reservar para la próxima vez. Así que vamos a dar un golpe cruzado. Otros casi 300 puntos de daño. Ahí está el enemigo. Y le cortesía. Vamos a hacer eso, sí. Ahora nos recuperamos. Y ahí tenemos los 3 puntos de ruptura. Ahora sí que está en amarillo el enemigo. Vale. Y ahora el día de guerrero. Golpe cruzado. ¡Nobody! Cámara lenta. Nos está haciendo cambios de estado. Espero que no me afecte demasiado. Vamos a recuperar casi a los 1.300 de vida. Tope. Ataca a él. 202 de daño. Una ruptura que viene hacia él. De nuevo. Y de guerrero. Golpe cruzado. Y de nuevo. Algo de conmigo. La huptura que llega a esta misión. Para este nivel 27. Pues... Realmente tenían razón. Al nivel 27. Al que tenía que llegar. Alberic. A esta misión. Porque yo no pensaba. Que que tenía que ser. Solo Alberic. Y luego el resto de personajes. Los tengo en nivel 30. y creo que va a ser más fácil. Lo tengo ahí, así que usamos el impulso para el golpe de cruzado, así 573. No le tiene que dar casi nada, pero veis 500 puntos de daño. Suba curativa, Olverick, 1000 puntos de vida. Se está cabreando, vamos a atacar nosotros antes que él. Vamos a dejarlo en dos de ruptura y no creo que pase de este turno. De nuevo me hace cambio de estado, me ralentiza. Más vale prevenir que jugar, estas subas curativas no las regalan, así que lo retomamos. Y ahora ruptura y derrota. Por fin hemos conseguido derrotar, os digo la verdad que tarda bastante a subir a nivel a Olverick en 17. Y bueno, espero que lo tenga que derrotar al otro también. Porque si no... Creo que solo teníamos que vencer a uno. no sale nada. Bueno, pues sí. Sí, sí, sí. Tenemos que... Tenemos que vencer al otro también. Y Olverick como lo tenemos. Lo tenemos bien de vida, pero... De... De puntos de estabilidad, pues... Se voy a cortar un extra. Bueno, pues vamos a por el otro. A ver qué tal. Si también necesitamos vencerlo. Vamos a por él. La estrategia es la misma. Golpe, golpe. 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 Este incluso diría que es más difícil, ¿no? Como habéis visto, me ha clavado bastantes golpes en una. Como suba, curativa. No nos va a recuperar del todo. Bueno, lo bueno es que ahora ya le voy a pegar un golpe. Lo voy a dejar en ruptura. Turno para mí. ¿Lo veis? Tengo tres puntos. Y uno, dos, tres impulsos. Salía desde Guerrero. ¿Y qué utilizo? Si utilizo el golpe cruzador le haría el mismo daño, porque la ruptura es la hemos creado. Esa es 1149. Bastante tocado lo tengo a ver. Pero sigue en blanco. Así que yo me voy a tomar una uva mientras recupero. Quinto turno también es para mí. Y ahora vamos a buscar otra vez la ruptura. ¡Vamos! 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 Es tremendo. Es mucho más difícil que el otro. No sé si será suficiente. El momento de este turno sigue suficiente. Uno, dos, tres. La propia otra vez. Golpe cruzado. Otro, 1148. Ataca a él, eh. Vamos a ver cómo está. Está amarillo. Vamos a dar una loculativa con nosotros. Estamos en 406, nos quedamos en 900. Vamos a tomar otra. Mientras recuperamos los impulsos. Vamos al ataque fuerte de él. Estamos buscando la ruptura. ¡Cuánto será, eh! ¡Cuánto ya está! Recuperamos los impulsos. No, pues le voy a querer la ruptura sin impulso. con dos, vale, tenemos que hacerlo esta vez con dos corte cruzado de nuevo 800 pues casi le hemos quitado más de 3.000 puntos partido en dos con curativa tenemos más de 3.000 puntos de guía al enemigo ataque mejorado está en rojo ya, eso sí y no lo veo mal tampoco para vencerlo pero es que no me fío en nada de ellos le dan un golpe de 500 y ya pues le dan a la vez, pues 207 ruptura no me dan el impulso así que voy a tener que hacer el golpe cruzado a secas bien, pues ya está hemos vencido a los dos al fin no hemos subido de nivel, eso sí que me había enfrentado a alguien más fuerte bueno, gracias a las subas curativas también da roche de subas curativas en los dos combates venga, ya, ya está acaso ninguno de vosotros puede vencer a mi luchador se llama Wolverine Ace Bear truly? hmm huh no ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Uh oh... ¡Nictorina! ¡Oy! 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 ¡Just so! ¡Now then! ¡Esto es correcto! ¡Esto es correcto! ¡Esto es correcto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Esto es correcto! ¡Oye! Si no, volvemos a estar en el mismo problema que antes. Y no sé si esto me llevará en el camino correcto a lo que queremos. Empezamos ya, caballeros. Soy un lobo de mar y no me intusionan con las ceremonias previas. Pues bueno, cuando quieras. Si, aquí estamos los cuatro. Va de lujo, esto va tremendo entonces. Bueno pues, Hanid empieza a repartir leña. Vamos a empezar guardando los impulsos. Vamos a Linde. Y ahí quedando rupturas. Sabemos que la espada les hace pupar. Pues Serion es titulada. Vamos a por Victorino. Y a los demás los vamos a dejar un poco de lado. Vamos a centrar en el prota. Vamos a guardar también el impulso de Alphine. Va a hacerlo con un ataque fuerte. La chanada. Olverick, tu, sí. Bueno, vamos a también a guardar un poquito. Vamos a guardar las distancias. Con mucho enemigo ahí. De bestias, enfocar a Linde. Y la ruptura con los tres. Ahora es el momento. Empezar a repartir. La exterior lo hemos dejado sin... Sin impulso. Y al fin, sí que tiene. Y al fin, sí que tiene. Y al Brick, pues vamos a usar lo que hemos hecho al fin de la sala. El golpe cruzado. Ahí está. Y con Hanid vamos a usar la furia de flechas. Para los tres. Hay daño al máximo. Mira, nos hemos cegado. A Victorino y a John. Y a John. Y ahora con Celion. Vamos a intentar rematar las faenas. Más. Muy bien, Linde. Tremendo. Vale, el turno a ellos. A mi. Ahora es nuestro turno. Cinco puntos de ruptura por delante. Linde. Ahora rebajamos todos a uno. En el próximo turno de Hit. Estarán ya... Estarán chumbos. Vamos a usar el primer auxilio de... Delfin para Alverick. Dejarlo por encima de los mil puntos. De vida. Y Hanid pues... Buen Linde de nuevo. A ver si... A los tres. Bien. Perfecto. Volvemos a jugar. Hay una estrategia. A ver si Celion tiene impulso. Dos golpes. Hanid. A ver este cazador. De nuevo. Furia de flechas. Haciendo daño. Haciendo daño. Al fin dos impulsos. Y Alverick que no tiene. Pero... Vamos a hacerle... Algo de carrera también. Vamos a hacerle... Algo de carrera también. Mil lanzas podemos hacer. La próxima ha acabado los puntos de habilidad. Golpes gustados. A ver si tenemos que ir. Vamos a Linde de nuevo. Los soldados. Los... Los pilotas me están dando muchos problemas. Pero... Ahí están. Vale, parece que van un poco a poco. A ver, ¿cómo lo hacemos? Pues de nuevo, invocar bestial, linde. Zeniem va a empezar a trabajar. Vamos a esperar este turno. Cuando esté en ruptura, vamos a hacerle un más sobre puntos de vida. A Victorino, que esto le quita bastante. Si, aparte, recuperamos. Recuperamos algo. El primer auxilio, de nuevo, Olvedic. No tiene sistema para recuperar vida, de momento. Que sepa. Linde, de nuevo. Los tres en ruptura. Y ahora recuperamos impulsos. Veis, la de dos puntos de vida. Victorino, que está en amarillo ya. Y 435 puntos para Rogerio. Vamos a hacer otra vez el golpe cruzado. Vemos que la laga también le hace daño. Eso no va mejor que mejor. Y con Hanir, otra vez. La última furia flecha que podemos hacer, porque tenemos 28 y ocupa 24. Vamos a hacer a Victorino. Los rufianes no. Y al fin, pues... Con su ataque de hacha. Montero. Vervamos a... Al Inde. Hay enemigos. pueden ser enemigos sencillos, que quitan bastante. Hac diplomado, me dejó tocar. y a Hany muy muy tocada, bien, salida de bestias, invocamos a Linde de nuevo, a enemigos que a priori eran mucho más deildes que nosotros, nos están dando bastantes problemas, primer auxilio a Hany, 1500 puntos de vida, Therion te va a tocar a ti y trabajar por tu lado, eso es, un poco hemos recuperado ahí, atacamos con doble impulso de Olberic a Victorino, le quedamos ruptura, primero auxilio a Therion, vamos ahí, Hany va a crear la ruptura de los otros dos, y a Victorino no creo que le quede mucho, por lo que pasa tenemos a Therion, 2 puntos de vida, y así te vas a aprovechar, 439, Olberic, tu oportunidad, tu último golpe cruzado, ahí vas. La victorino, Hany, hace un grito de guerra, lanza, lanza, lanza lo que quieras, que yo te voy a robar, puntos de vida otra vez, bien, turno para Hany, se ve bestia, se invoca a bestia Linde, vale, los rufiones se van, dejan solo a Victorino, Olberic está en salsa para crearle ruptura, y, pues no le queda nada, cualquiera de los cuatro puede ser, el que le haga el punto, el Fatality ya. Serio no ha sido, que ha regulado así toda la vida, y Hany tenía 3 puntos incluso, o sea, sí, Olberic suba el 18, y Hany está el 31, gran energética. Y de este mundo, Olberic, Eisenberg, consigue un puesto en el gran torneo. Y de este mundo, Olberic, Eisenberg, consigue un puesto en el gran torneo. No tardarán en expandirse los rumores de un gran caballero. El último resquicio de un reino desaparecido, por todas las tabernas del lugar. Todos los que decían haber visto el combate, que eran muchos, más de los que había en la plaza aquel día comentaban. Asombrados, la velocidad y la fuerza de su espada. Vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, en esta parte, en el próximo capítulo iremos al DENT TORNEO, y a ver si conseguimos, pues, que Olberic consiga información sobre su antiguo compañero. Espero el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!